La dependencia emocional no es saludable en las personas ya que genera muchas repercusiones y en algunos casos termina en la depresión que los conlleva al suicidio. La dependencia emocional es este estado en que la persona siente que necesita de esa otra persona para poder funcionar. Si su propósito es la otra persona y que los proyectos personales de alguna forma pierden sentido o dejan de ser para vivir a través del otro. Esto no es saludable porque nada es para siempre. Y cualquiera sea la relación, sea dependencia a los hijos, sea dependencia a una pareja o incluso dependencia a un trabajo, a un empleo, cualquiera de ellas en algún momento dado de la vida se puede romper. Los hijos en algún momento toman su propia vida, forman su propia vida y vuelan del nido. Los empleos no son para siempre. En algún momento nos van a despedir o tenemos que renunciar a ellos. Y las parejas tampoco. A veces por muerte o por separación porque simplemente la relación termina. Pero nos vamos a ver en alguna situación en que esa relación a la que estamos apegados de una forma patológica quizás ya no va a estar ahí para nosotros. Y si no hemos creado redes de apoyo, propósitos individuales de una manera amplia, no vamos a sentir que algo nos sostiene. Yo siempre lo comparo como un edificio. Nosotros debemos construir nuestro mundo emocional como un edificio sobre diferentes pilares. Familia, hijos, relaciones con los amigos, mundo laboral. De tal manera que si cualquiera de estos pilares se rompe, nosotros podamos tener un sostén. Quizás vamos a sufrir, nos va a doler, pero vamos a tener tiempo de repararlo y luego poder continuar con nuestra vida. Urbina dio a conocer qué hacer ante el caso de la dependencia. Primero, aceptar el proceso de duelo, porque siempre se vive un proceso de duelo en que la persona va a ir superando y aceptando esta nueva realidad. Y de la mano, paralelo a este proceso, ir trabajando los nuevos propósitos y los nuevos objetivos con esta persona. El acompañamiento profesional es clave y a veces puede requerirse también ayuda farmacológica. Así que el acompañamiento debe ser multidisciplinario. Y siempre, en el caso de la familia, que identifique este patrón o identifique que una persona está viviendo esta situación, es importante dar acompañamiento. No juzgando ni diciendo, es que vos tenés que hacer, sino dar acompañamiento de tal manera que la persona pueda sentir que hay un sostén, por otro lado, que quizás esa relación ya no está, pero que aún tiene redes de apoyo que están ahí para ella. Noticias 12, Darlene Tellez.